Oh, morena, ¿cómo está tu cucu? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé, mirad Qué lindo tu cucu, sabrosa tu cucu Qué lindo tu cucu Me arrebato por tu cucu Cucu, 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 cucu En tepito y en peñón de los baños Con el cucu de la sonora dinamita Qué lindo es tu cucu Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Redondito y suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Si te pones pantalón Cucu Y te toca por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más, 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 más ¡Ea! Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Cálmate, cálmate, que tú no eres loca Ni comes jabón, ni tirando piedra Cucu Muy cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te toca por detrás Cucu Se me salta el corazón Cucu Y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero yo quiero tocar Cucu Anda y no seas malita Cucu Si quiero una tocaita Cucu 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 Cucu